Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Muy buenas compas, la semana pasada dio comienzo por fin la subcomisión que estudiará la regulación del cannabis para uso medicinal en España. Esta semana hemos podido conocer la lista de expertos que posiblemente conformarán las ponencias a partir de las cuales se generará el informe de conclusiones para el gobierno. Con el objetivo de dar voz a la ciudadanía y sensibilizar sobre este tema, se ha lanzado la campaña Cannabis Legal. Entra en su web y participa. Soy Mary Peña, soy una médica colombiana, vivo en Barcelona hace varios años y trabajo con pacientes usando productos derivados de la planta del cannabis como medicina. Le pido a la subcomisión que haga un trabajo juicioso y responsable escuchando a los diferentes actores de este proceso. Yo quiero una regulación con autocultivo, quiero una regulación con preparaciones magistrales, quiero una regulación que nos devuelva la dignidad a los pacientes y a los médicos que usamos el cannabis como una medicina. Los invito a todos a que hagan sus videos utilizando el hashtag Cannabis Legal. Este es el momento de que se escuche nuestra voz. En programas anteriores pudimos visitar laboratorios que se dedican a extraer cannabinoides de manera legal en Colombia. Hoy vamos a ver una planta de extracción de pavolhas o isolator a nivel comercial. Esta vez no tan legal, escondida en las montañas del Cauca por culpa de la prohibición. No la pudimos ver en funcionamiento pues el día de la grabación no había hielo disponible. Pero podemos hacernos una idea de cómo se trabaja en esta zona. Lo que estamos en este momento, estamos viendo, es una lavadora de mil litros de agua, donde ahí hacemos bube hash. En esa lavadora introducimos unos 40 kilos de flor y ponemos alrededor de unos 100 kilos de hielo. Ahí le hacemos unos lavados de 50 minutos. Después que sale de la lavadora grande, pasa por el primer tanque. En el tanque lo que hacemos es atrapar todo lo que es la materia vegetal que nos pasa por el canelón. Una vez que atrapamos la materia vegetal, lo que hacemos es transportarla por medio de bombas. Aquí vienen las primeras mallas que son de 120 micras. Después de las mallas de 120 micras se pasa para otro depósito. En este depósito recibimos. De este lo pasamos para el de 90 micras, que está aquí. Este viene aquí, lo pasamos al de 90 micras. Aquí recogemos con 90 micras. Lo volvemos a pasar al agua para este tanque. En este tanque recibimos el agua de 90 micras. Y por este lo terminamos pasando al de 45 micras. Entonces organizamos un circuito cerrado. Que lo que hemos minimizado es el trabajo de las personas. Ya que tenemos ciertas máquinas puestas. Y con esas máquinas nos ahorramos que las personas estén sacudiendo todo el día lo que son los sacos. Y después por esta manguera así reciclamos lo que es el agua del primer lavado. Se sube automáticamente, se sube de nuevo a la lavadora. Ahí en la lavadora volvemos a hacer otro lavado de 40 minutos. Y empieza el ciclo de nuevo y las máquinas siguen trabajando. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A más B y pH Perfect Sensei Bloom A más B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Y si quieres estar al día de las oportunidades de negocio en el sector, no puedes perderte el ICBC Congress. El encuentro para profesionales que se celebrará el día 10 en el Auditorio de Cornella. El mejor aperitivo para las panabis. Los días 11, 12 y 13 de marzo vuelve a Cornella Spanabis, la feria canábica más esperada por los amantes de la marihuana. En esta edición podemos descubrir las principales novedades del sector, ponernos al día con las World Cannabis Conference o conocer las mejores variedades de las panabis Champions Cup. Sin duda nosotros estaremos allí. ¿Y tú? Pero si lo que quieres es ahorrarte un buen dinerito, no olvides participar en el sorteo que hemos lanzado junto a nuestros amigos de Eurogrow. Date prisa que se termina. Atentos a nuestras redes sociales porque vuelven los sorteos a Marihuana Televisión. Esta vez le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Eurogrow.es, un grow online con los mejores precios de internet. Si estás planificando ya tu próxima temporada de cultivo, no dejes de visitar su página web. Y no hay mejor forma de empezar que sorteando 3 fantásticos kits de cultivo super completos con un lote de semillas de Frenetic Seeds y una completa gama de productos Special Nutrients para alimentar a tus plantitas. Busca las bases en nuestro Instagram, sigue las indicaciones y participa. Con esto terminamos por hoy y recordad, la semana que viene publicamos el nuevo Marihuana News, el 117 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene y muy buenos humos.